Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más a este especial de 8 Magazine Estado de Alarma. Hoy vamos a hablar de música, vamos a visitar también a nuestros animalejos y vamos a conocer una aplicación móvil que permite, por ejemplo, hacer una visita virtual de bares, de restaurantes que ahora mismo están cerrados o que están ofreciendo comida a domicilio para echar un vistazo a sus platos, a sus cartas, a sus menús. Luego les vamos a contar más. De momento nos vamos a ir hasta Martín Muñoz de las Posadas porque estos días se está llevando a cabo allí la plantación de los espectaculares tomates que salen de aquella tierra. Vamos a hablar con Daniel Ramos, él es agricultor en Martín Muñoz de las Posadas Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buena noche, muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues aquí seguimos, como estáis vosotros también, que no habéis parado ni un momento porque claro, el campo no para. El campo no para, el campo no para. Las ideas paran, los trabajos paran, pero el campo no para por nada del mundo. Eso es. Estáis estos días plantando tomates, de hecho creo que hoy mismo habéis estado allí plantando tomates de Martín Muñoz porque es la época ahora, ¿no? Hoy hemos estado plantando tomates porque después de estas sublluvias pues nos ha dejado ya y es el momento aparente para plantar. Ahora que hace calor, hace buena temperatura, pues es el momento aparente para plantar. Oye, Daniel, ¿cómo has afectado el confinamiento, tanto a ti como a tus compañeros también trabajadores del campo, agricultores y demás? ¿Cómo has afectado todo este tema? Hombre, pues en cierta manera nos ha afectado bastante, sobre todo nosotros que nos dedicamos a la venta de plantas, a la gente y demás, pues de una manera muy delicada porque las ventas han bajado, los mercadillos han cerrado, la gente no puede plantar sus huertos. Entonces la gente te va a buscar allí al campo con mucha medida de seguridad, mucha desinfección, mucha limpieza, no dejándonos entrar a los sitios donde trabajamos para evitar problemas, con mucho cuidado. Me comentabas que sobre todo por el tema de la venta, ¿no? Que vosotros, tú en tu caso, haces venta al por mayor, venta al por menor, también en mercadillos. Claro, ahora los mercadillos de momento se cancelaron. Ahora, a ver si Segovia ya pasa a la fase 1 el lunes, que tenemos todos muchas esperanzas y esos mercadillos se reanudan, ¿no? Y podéis volver a tener ese impulso que os da la venta en mercadillos. Pues sí, así es. A ver si ya el lunes pasamos a la fase 1 y empezamos ya a volver a los mercadillos, a volver con nuestra gente de siempre y volvemos a la normalidad, como quien dice, a dar el último empujón. Pues sí. Daniel, me comentabas que habéis tenido que poner en marcha también nuevas medidas de higiene o a reforzar esas medidas de higiene, de seguridad. ¿Cómo estáis trabajando ahora? Pues ahora, sobre todo, entre los empleados, manteniendo las distancias de seguridad, con mascarillas, con mucho desinfectante, mucho lavado de manos, muchos guantes. Es un poco complicado la manera de trabajar ahora, la verdad, para que la gente esté lo más distanciada posible entre unos y otros y no haber contagios. ¿Estáis haciendo turnos o cómo se estáis organizando? Porque me dices que, claro, más complicado ahora. ¿Por qué? Es más complicado porque, digamos que cuando plantas una planta, un invernadero o un terreno, pues los amontonan a todos en uno. Entonces ahora hay que dividirlos en partes para que la gente no se agolpe en el mismo sitio. O cada uno... Sí, sí, dime, Daniel. Hay que dividirlos en cada uno en una parcela, en un trabajo diferente para que no se... Para que haya el menos contacto posible, ¿no? Exactamente. Me decías también, Daniel, que la venta de plantas se ha reducido. Que lo habéis notado bastante. Sí, bastante, un 50%, por lo menos. Y eso supone bastantes pérdidas. Bastantes pérdidas y bastante trabajo tirado a la basura. Porque a fin de cuentas la gente no ha podido ir a plantar sus huertos y no... Pues la planta está ahí. Y llegan unos días que ya no se vende, se hace muy grande y ya la planta no vale. Se echa a perder, ¿no? Exactamente. Daniel, recuérdanos, estamos viendo imágenes que nos habéis hecho llegar de esos huertos de tomates de Martín Muñoz de las Posadas. Recuérdanos, por favor, qué tienen de especial nuestros tomates de Martín Muñoz. Los que los hemos probado ya lo sabemos. Pero siempre me gusta destacar nuestros productos, los productos de nuestra tierra, productos segovianos, que además son de gran calidad. Y en el caso del tomate de Martín Muñoz, pues que está ahí a la búsqueda de la consecución de ese marchamo de marca de garantía. A ver si lo logramos. Parecía que iba a ser este año, pero claro, está todo muy parado ahora. Pues está muy parado todo, pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas con la marca de garantía. Estamos trabajando en ello. Y el tomate de aquí, ¿qué os voy a contar? Ya sabéis que el sabor de aquí es insuperable. No hay tomates como estos en ningún sitio. Se los trabaja con mucho cariño, con mucho mimo, desde que nacen hasta el último día que dan tomates. O sea, están trabajados al mínimo detalle y estamos con ellos. Hay muchas variedades, ¿no? Sí, hay pastel de variedades. Aquí hay una que es muy famosa, el tomate de río. Eso es un espectáculo para la boca. No tiene piel, no tiene nada de nada. Es todo carne, carne y sabor. Madre mía, se nos hace la boca agua. Exactamente, hay tomate de pata negra y muchas variedades. Cuéntanos, Daniel, yo te quería preguntar también, para toda la gente que está en casa, que tiene su huertecito, que ha adquirido, se ha podido, o tenía alguna planta de tomate de Martín Muñoz, y ahora dice, oye, ¿qué hago? ¿La puedo plantar? ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Cómo tengo que preparar el huerto? ¿Nos das, si te parece, algunas claves? Pues sí, ahora es el momento apropiado. Estamos en este mes, en estas semanas que nos quedan de mayo, las semanas perfectas. Y un buen preparado de huerto, un buen arado, un buen cavado, un poco de estiércol de animales, eso es estupendo para los tomates, es el futuro de la planta, por así decirlo. Se garantiza el crecimiento con eso. Con esos tres pasos tienes el crecimiento asegurado. Ajá. ¿Nos puede surgir algún problema estos días, que además está viniendo bastante calor, de plagas o de alguna cosa, o cómo? ¿O algún problema? Sí, puede haber problemas, sobre todo no por el calor, sino por las aguas que han caído, todo lo que ha llovido antes, pues puede haber algún problema, sobre todo con las raíces, tengan un problema de hongos, con la humedad que hay en el suelo. Yo aconsejo que se esperen unos días, hasta que el suelo se seque un poquito y ya planten. Oye, ¿y cuándo sabemos...? Para evitar problemas. Ajá. ¿Cuándo sabemos, Daniel, cuándo es el momento de recoger, de recolectar? Cuando el tomate se empieza a blanquear y a los dos o tres días ya empieza a ponerse rojito. Ese es el momento justo. Tampoco hay que dejarle que se madure mucho, porque si no se pone blando. Cuando empieza a madurarse ya se puede empezar a recolectar. Es el momento perfecto. Exactamente. Pues oye, palabras de un experto como Daniel. Nos quedamos con ello para todas aquellas personas que tengan un huerto estos días y demás, porque con el tema del COVID y demás no habéis tenido problemas de que haya afectado al cultivo y demás, a la tierra. Eso no hay ningún problema, ¿no? No, no, eso no ha habido ningún problema. Con eso no... Como hemos dicho antes, el campo no para, por mucho que haya COVID por allí, pero no, el campo no para. No paráis, no paráis. La planta sigue su curso. La planta sigue su curso. No paráis, sois de esas personas, de ese grupo de personas que seguís trabajando como otros muchos para asegurar que el producto, como en este caso es el tomate de Martín Muñoz y otros muchos cultivos, lleguen a los supermercados y por tanto los podamos adquirir y podamos seguir teniendo ese abastecimiento de alimentos que ahora mismo es tan necesario, ¿no? Exactamente. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado esas claves también. También, si queremos plantar, tenemos la suerte de tener planta de tomate de Martín Muñoz, lo queremos plantar en nuestro huerto, pues ya sabemos que ahora mismo es el momento, hay que aprovechar que la tierra esté seca, ¿no? O no esté demasiado mojada. Sí, que esté un poco... que no tenga mucha humedad para que no cojan hongos las plantas y luego ya, pues a plantar. Y listo. Pues con ello nos quedamos. Daniel, muchísimas gracias y gracias también por seguir con vuestro trabajo, como tantos y tantos agricultores, ganaderos, que seguís ahí al pie del cañón. Pues muchas gracias a vosotros por estar con nosotros. Y a ver si pronto podemos conseguir esa marca de garantía para el tomate de Martín Muñoz, hombre, que ya es hora. Vamos a seguir trabajando en ello. Un beso fuerte. Daniel, gracias. Hasta luego, gracias. Pues nos vamos a un anuncio y seguimos con nuestro programa. Ni se muevan, hasta ahora. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Vamos a conocer ahora, vamos a darles a conocer una nueva aplicación móvil que ha salido precisamente desde aquí, desde Segovia, en concreto desde Mata de Cuellar. Y nos ofrece la posibilidad de conocer los menús, las cartas de los restaurantes que ahora podemos pedir a domicilio. Se llama MAPEAP 360. Vamos a hablar con Javier Esteban, él es el gerente de MAPEAP 360. Javier, muy buenas. Muy buenas, Carlota. ¿Cómo estás? Javier, decíamos que les vamos a dar a nuestros telespectadores que nos estén viendo con móvil en mano la posibilidad de descargarse MAPEAP 360. Nos ofrece conocer con realidad virtual en 360, en 360 grados, los restaurantes, los bares, que ahora mismo algunos de ellos o estén cerrados o estén dando la posibilidad de dar comida a domicilio. Y podemos ver también sus cartas, sus menús. Sí, así es. Así es. Bueno, MAPEAP 360, te cuento un poquito la historia de cómo ha nacido todo esto. Nosotros llevamos durante cinco años, cinco años y medio, pues bueno, dando la posibilidad a los, tanto a los restaurantes, bares, hoteles, apartamentos, dando la posibilidad de poder realizar un recorrido virtual a 360 grados en el interior de su negocio y así poderlo alojar en su perfil de Google Maps. Bien, así de esta manera, pues bueno, hoy en día que tanta falta hace el poder tener muy buena visibilidad en los negocios y saber un poquito todas las medidas de seguridad que están adoptando, pues bueno, con el tema virtual, las visitas virtuales que te ofrece Google, pues puedes hacer un recorrido virtual por el interior de cualquier establecimiento estando en tu casa perfectamente. Están tranquilos. Ahora es muy importante esto, Javier, porque claro, hay muchos restaurantes con el tema del estado de alarma y demás, pues que están cerrados, pero están dando, por ejemplo, servicio de comida a domicilio. Por ejemplo, no podemos entrar a ver el restaurante si es que no lo conocemos, pero sí que lo podemos ver a través de esta aplicación, ¿no? Podemos ver un poquito el restaurante, podemos ver la carta también y así saber lo que queremos pedir. Así es, como bien dices, Carlota, mapea, pues bueno, te permite poder divisar cualquier negocio y poder, como tú bien dices, sin que el restaurante esté abierto necesariamente, sí saber un poco las medidas de higiene que están adaptando y demás. Además, ¿de qué manera pueden ver la carta virtual o cualquier tipo de información? Descargando mapea, ¿bien? Cuando tú estás divisando el negocio a 360 grados, pues podrías, te vas a encontrar, el usuario se va a encontrar iconos informativos dentro de las propias fotos y de esta manera podrá consultar tanto la carta digital o el menú digital del restaurante. Bueno, puede tener enlace directo a su propio Facebook, hacer una propia reserva al propio restaurante directamente o cualquier pedido. Consultar fotos de platos, de postres, enlace al dominio web, hacer reservas directamente, bien sea de restaurantes o bien sea de alojamientos, pues también te lo permite. ¿Promociones o descuentos también tenemos? Promociones y descuentos, los propios clientes, bien, de los establecimientos, ellos colgan ahí sus propias promociones. Entonces, bueno, eso lo hacen de manera libre cada uno, el poder añadir una foto y poner una oferta que tenga él en ese momento. Javier, esto es muy interesante porque se trata de un pasito más, de una ayuda más a nuestro sector de la hostelería, sobre todo, ¿no? Exacto. Que tan castigado está siendo ahora mismo en esta crisis sanitaria, ¿no? Por tanto, pues una ayudita más. La verdad es que sí. Nosotros hemos empezado con la aplicación en enero, ¿vale? Y bueno, hemos estado trabajando por la zona de Valladolid y toda la provincia. Ahora actualmente hemos empezado en Segovia y bueno, pues así vamos a estar sucesivamente por todas las provincias. Nos pondremos en contacto vía telefónica con todos los clientes para que sepan que tienen esta herramienta tan útil para poder disfrutarla de momento hasta que todo esto pase. Hemos visto también alguna imagen de cómo es el proceso, es decir, en el momento en el que un cliente, un restaurante se pone en contacto con vosotros y dice, oye, yo quiero formar parte de esta aplicación, quiero tener esa visibilidad, perdón, que vosotros me ofrecéis. ¿Cómo sería el proceso? Pues el proceso sería, bueno, nosotros tenemos un sistema de pago digital, por así decirlo. El cliente se tiene que suscribir a la propia, a través de nuestra propia página web. Nosotros le haríamos unos códigos, unos códigos para que puedan acceder y así ellos poder cambiar libremente el menú, poder poner los descuentos a su manera y tener total dominio de la aplicación. Os acercáis vosotros también al establecimiento y tomáis fotos, ¿verdad?, para hacer esa realidad 360. Sí y no, porque nosotros llevamos, como bien te he dicho anteriormente, cinco años vagando por toda España, por distintas provincias, los sitios de más interés. A día de hoy superamos los más de 1.500 establecimientos que les realizamos en su día, el recorrido virtual, y ahora nosotros vamos a tener, tenemos que pasar a visitar a todos estos clientes, pues bueno, por ver si han cambiado su negocio o han hecho alguna reforma y también para explicarles un poco lo que es la aplicación, que bueno, nosotros somos más de ir a visitar a nuestros propios clientes y así causar una seguridad y una fiabilidad total. ¿Cuántos clientes tenéis en la provincia de Segovia, Javier? Nosotros ahora mismo, como bien te repetí, Carlota, hemos empezado en la provincia de Valladolid, superamos los 100 asociados que se han metido en nuestro proyecto y nosotros en Segovia, justamente cuando empezó el closto de la pandemia, se nos cortó el poder ir a trabajar y demás y ahora lo que hemos hecho es activar esos negocios de Segovia y le llamaremos esta semana próxima, nos pondremos ya en contacto con ellos para que sepan que tienen esta gran herramienta en las manos. Así que me has comentado que ibas a hacer esa ronda de clientes, ¿cierto? Eso es, eso es. Esperamos que... Dime, dime, Javier. Sí, nada, nosotros lo que hemos hecho ahora de buena mano y de buena fe es ponerle sobre todo los menús digitales a cada restaurante y ponerle las fotos de los platos que tienen en cada restaurante. Otra cosa importante, Javier, me imagino que la aplicación está disponible para todos los sistemas operativos. Sí, está claro, está claro. Tu mapeas 360, lo puedes encontrar tanto en Play Store como en App Store y luego en redes sociales, evidentemente, estamos en Instagram y estamos también en Facebook haciendo campañas bastante interesantes, sorteos dentro de las propias redes sociales. De hecho, ahora esta semanita que viene vamos a meter un sorteo de un fin de semana rural en Peñafiel, en Casa Rural Bodegas Marcos, que tiene un complejo de bodega junto con Cata de Magia y el alojamiento rural para estar ahí a los pies de la ribera a hacer, ya te digo, a ver si... para que puedas disfrutarlo. Oye, pues fenomenal, nos lo apuntamos a través de las redes sociales, nos has dicho, ¿no? Muy bien, mapeas 360 en Instagram y en Facebook, así es, Carlota. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como decíamos, una ayudita más para echar una mano al sector de la hostelería que tanta falta le hace, desde luego. Así es, Carlota. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Nos apuntamos, mapeas 360. Gracias. Hasta luego, amigos. Seguimos con nuestro programa después de este anuncio. No se vayan. Los viernes te gustarán más que nunca. Sí, porque el Día de Segovia estará desde el viernes en el kiosco. Te acercamos la información que más te interesa durante todo el fin de semana. Así es, viernes, sábado y domingo, el Día de Segovia, y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento, por solo 2 euros y ahora desde el viernes. El Día de Segovia, tu periódico. Anda, lagarto, sal, no seas tímido. Sal, que hay mucha gente que quiere conocer la historia de tu roto. Lagarto, venga, lagarto. El roto de lagarto. Lagarto tenía cuatro patas, un abuelo alegre y dos ojos muy grandes para mirar a las nubes y a los renacuajos. El abuelo le había enseñado a silbar, a cazar grillos y a jugar con las caracolas. Una noche de invierno, el abuelo, que estaba ya muy arrugado, dijo, Me marcho, estoy muy cansado. Se acostó y fue apagándose despacio como la llama de una vela. Mamá lagarta, cuando lo vio, susurró con pena. Se ha muerto el abuelo. Lagarto se puso muy triste. Perdió las ganas de silbar, de cazar grillos y de jugar con las caracolas. Se fue encogiendo en un rincón hasta quedarse del tamaño de un garbanzo. No decía nada. Mamá lagarta lo arrulló. Le dio sopa caliente. Después lo fue estirando con mucho mimo. Primero una pata, luego la otra, luego la otra, luego la otra y finalmente la cola. Cuando estuvo completamente estirado, lagarto se miró y descubrió un roto en su cuerpo. Se asustó mucho. Comenzó a llorar y salió corriendo muy deprisa. Por el camino se encontró con un topo. El topo, que andaba haciendo un túnel en la tierra, cuando escuchó el llanto de lagarto, le preguntó. ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo, que estaba ya muy arrugado, se ha apagado como una vela y a mí me ha salido este roto en el cuerpo. No te preocupes, dijo el topo, yo te puedo ayudar. Voy a rellenar tu roto con la arena de mi madriguera. Y así lo hizo. Lagarto, aliviado, dio las gracias al topo y siguió caminando. Pero, 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 de pronto empezó a llover. El agua se coló por el roto, empapó la arena y la fue arrastrando hacia el suelo. Lagarto se miró y descubrió de nuevo el roto en su cuerpo. Comenzó a llorar y salió corriendo muy deprisa. Por el camino se encontró con una abeja. La abeja, que libaba el polen de las flores, cuando escuchó el llanto de lagarto, le preguntó. ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo, que estaba ya muy arrugado, se ha apagado como una vela y a mí me ha salido este roto en el cuerpo. No te preocupes, dijo la abeja, yo te puedo ayudar. Voy a rellenar tu roto con las flores de los manzanos y los brezos. Y así lo hizo. Lagarto, reconfortado, dio las gracias a la abeja y siguió caminando. Pero, pero, de pronto, sopló el viento del norte. El viento se metió por el roto y esparció las flores por el camino. Lagarto se miró y descubrió de nuevo el roto en su cuerpo. Comenzó a llorar y salió corriendo muy deprisa. Por el camino se encontró con un maestro. El maestro, que escribía cuentos y cuentas en su libreta, cuando escuchó el llanto de lagarto, le preguntó. ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo, que estaba ya muy arrugado, se ha apagado como una vela y a mí me ha salido este roto en el cuerpo. No te preocupes, dijo el maestro. Yo te puedo ayudar. Voy a rellenar tu roto con los papeles de mi libreta. Y así lo hizo, lagarto, animado, dio las gracias al maestro y siguió caminando. Pero, pero, de pronto, apareció un niño curioso. El niño introdujo su mano en el roto y se llevó los papeles. Lagarto se miró y descubrió de nuevo el roto en su cuerpo. Comenzó a llorar y salió corriendo muy deprisa. Por el camino se encontró con una oveja. La oveja, que pasía tranquila en el prado. Cuando escuchó el llanto de lagarto, le preguntó. ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo, que estaba ya muy arrugado, se ha apagado como una vela y a mí me ha salido este roto en el cuerpo. No te preocupes, dijo la oveja. Yo te puedo ayudar. Voy a rellenar tu roto con mi lana. Y así lo hizo. Lagarto, contento, dio las gracias a la oveja y siguió caminando. Pero, pero, de pronto, apareció un ratón que tenía mucho frío. El ratón, al ver la lana, la cogió y se hizo una bufanda. Lagarto se miró y descubrió de nuevo el roto en su cuerpo. Después de haber perdido la arena que le había puesto el topo y las flores de la abeja y los papeles del maestro, ahora perdía la lana de la oveja. La abuela lagarta, que cosía debajo de un almendro cercano, cuando escuchó el llanto del pequeño, le preguntó ¿Qué te pasa, mi cielo? Que cuando el abuelo, que estaba ya muy arrugado, se ha apagado como una vela, a mí me ha salido este roto en el cuerpo. La abuela, que estaba también arrugada de tanta vida y que muchos había de rotos y descosidos, dijo No te preocupes, mi amor, yo sé cómo se cura este roto. Buscó una camisa del abuelo, cortó un trocito y con mucho primor lo fue cosiendo en el roto del pequeño. Lagarto se miró, descubrió el remiendo. Se emocionó y se acordó alegre del abuelo. Ya no le dolía el roto. Y no lloró más, solo quería silbar, cazar grillos y jugar con las caracolas. Y no lloró más, solo quería silbar, cazar grillos y jugar con las caracolas. Y no lloró más, solo quería silbar, cazar grillos y jugar con las caracolas. Y no lloró más, solo quería silbar, cazar grillos y jugar con las caracolas. Y no lloró más, solo quería silbar, cazar grillos y jugar con las caracolas. Y no lloró más, solo quería silbar, cazar grillos y jugar con las caracolas. Seguimos como ya habrán adivinado. Seguramente vamos a hablar de nuestra asociación Animalejos. Decimos nuestra porque nuestro colaborador José Antonio Sanmillán está con nosotros en esta sección para contarnos cómo están haciendo los voluntarios de la asociación Animalejos en estos días de estado de alarma, en estos días de cuarentena, para continuar con su labor. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José, decíamos que de nuevo queremos hablar con vosotros, con la asociación Animalejos en La Losa, para que nos contéis cómo seguís haciendo esa importante labor, ese cuidado de esos animalitos que están buscando una familia, que están de momento en la asociación Animalejos. ¿Y cómo lo hacéis en estos días difíciles de estado de alarma, de cuarentena? Bueno, pues ahí seguimos luchando por el bienestar de los animales y teniendo en cuenta la situación tan especial que estamos viviendo, pues estamos trabajando con cuenta otra, ¿no? Porque lógicamente la movilidad está muy reducida, entonces son muy poquitos voluntarios los que pueden acercarse a trabajar con los animales, a cuidarles, a medicarles, a darles un poco de cariño y a seguirles sociabilizando, ¿no? Como hablaremos luego con Dani y como hemos visto tantas veces, ¿no? Y hace un momentito en los vídeos. Entonces, muy poquito a poco. Entonces, ¿ahora qué necesitamos ya? Tenemos que, como nosotros igual, nos tenemos que empezar a habituar a la, como dicen, a la nueva normalidad, ¿no? A la vida normal. Pues los animales han estado, digamos, bastante solos estos días, han paseado poco, se han sociabilizado poco, tanto con otros perros como con personas. Entonces, ¿qué demandamos ahora? Demandamos, como siempre, voluntarios. Gente que ahora, además con el buen tiempo, es precioso en la zona que tenemos el albergue ir a pasear. Pues gente que se anime a los días, los fines de semana, a los días que tenga libres, a ir a sacar de paseo a los perretes, a ir a jugar con los gatos. Pues eso, para que se sociabilicen y sea mucho más fácil darles en adopción. Hemos visto a tres protagonistas del vídeo que hemos puesto al principio de la sección, Crito, Setio, Telo, tres perretes que nos contabais desde Animalejos que ya van paseando, por ejemplo, que van ya sociabilizándose. Y precisamente de esto estamos hablando, de que necesitéis gente que vaya, por ejemplo, con su perrete, que sea, pues es amable, es cariñoso, se lleva bien con otros perros, pues que se acerque esa persona si lo desea y os ayude, pues por ejemplo, a dar paseos a los perrillos de Animalejos. Además, ellos van con un perro. Si van con un perro, su perro, que está sociabilizado, está perfectamente educado, pues es mucho más fácil que un perro con otro, por imitación. Digo, bueno, pues si el ser humano, este amiguete, se fía de este humano, ¿por qué no me voy a fiar yo? Es bastante más sencillo. Tenemos que tener en cuenta que muchísimos de los perros, por decir, la gran mayoría de los que tenemos en la protectora, pues han pasado fuertes traumas en relación con el ser humano, porque el han abandonado, han sido maltratados, o han nacido en la calle, o han nacido en el campo, y no han tenido nunca contacto con el ser humano, cuando menos el pasear con una correa, que es lo más importante para poderle pasear por la ciudad. Entonces es difícil, a veces es bastante complicado, perros que ya tienen una determinada edad, o un carácter muy retraído, el que aprendan a manejarse en una ciudad, cosa que también se les ha olvidado a muchos, después de estar mucho tiempo en la protectora, igual que estos días, que no han salido mucho a pasear, entonces necesitan otra vez volver a la normalidad. Pues para que vean ustedes en casa lo fácil que es colaborar, simplemente dando paseos, pueden ir con su perro y con algún perrete también de animal lejos, sin ningún problema, o yendo también a hacer compañía a los gatetes, también, por qué no, bueno, se puede hacer de muchas formas, pero sobre todo se puede hacer, José, como siempre decimos, adoptando, o haciéndose socio, apadrinando. Por supuesto, nosotros siempre decimos, somos una asociación, por supuesto, sin ánimo de lucro, y que no tenemos ningún tipo de subvención, ni estatal, ni autonómica, ni local, ni nada. Nos mantenemos de los donativos, de las cuotas de los socios, y de los apadrinamientos, y del poco dinero que sacamos con las adopciones. Entonces, necesitamos siempre, siempre necesitamos dinero, porque nunca tenemos bastante, siempre queremos hacer más cosas de las que podemos pagar, y así andamos siempre con deudas. Entonces, teníamos, comentaba en el programa anterior, que teníamos la deuda veterinaria casi, casi saldada, bueno, ya tenemos otra vez deuda veterinaria. Claro, siempre. De cara al verano, pues queremos hacer como una especie de sombrilla, pero una cosa, porque todos los años compramos alguna carpa, de estas que venden en las grandes superficies, pero con la primera o la segunda tormenta se nos vuela, y no nos sirve para nada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues, no sé, un tipo sotechados, para que los perros puedan pasar allí las horas de calor. Aquí en Castilla, pues sabemos que el clima es extremo, que cuando hace calor, hace calor. Y para que estén los perros ahí tranquilitos, y que se puedan tumbar a la sombra. O también en invierno, pues les puede servir para refugiarse de la lluvia. Queremos hacer una pequeña caseta, o un pequeño almacén para el pienso, porque no tenemos demasiado sitio para guardarlo. Siempre queremos hacer cosas. Entonces, para eso nos hace falta dinero, voluntarios, si tuviéramos más voluntarios que fueran, digamos, albañiles, pues a lo mejor comprar solo el material, pues nos podíamos ahorrar un dinero, una gran cantidad de dinero. Entonces, bueno, pues necesitamos mano de obra de todo tipo, necesitamos voluntarios que sepan hacer cosas, y simplemente cosas que se van a hacer todo el mundo. Ir a jugar con los perros, lo que decíamos antes. Ir a acariciar a los gatos. Ir a socializar a los gatos. Ir a limpiarles. Ir a cortar el césped. Tenemos árboles que podar. Tenemos muchísimas cosas alambradas que arreglar. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Y después de la hora de esta primavera que estamos teniendo, con tanta lluvia, con tan poca gente que ha ido por allí, tenemos eso que parece la selva del Amazonas. Entonces, hay que ir a... Necesitamos colaboradores, ¿no? Entonces, lo que tú dices, se puede colaborar siendo socio, apadrinando a algún perro, a algún gato, por supuesto, dándonos un donativo puntual, yendo a pasear perros, yendo a jugar con los gatos, yendo a colaborar como buenamente cada uno quiera y pueda. Y próximamente, creo, José, comprando mascarillas también. Sí, tenemos un proyecto que... Tenemos un par de voluntarias mañosas ahí con su máquina de coser que van a empezar a hacer mascarillas. Ya lo publicitaremos a través de las redes sociales. Tenemos varios modelos. Estamos ahí mirando diseños. Y, bueno, pues, saldrán a un precio muy económico porque teniendo en cuenta que las telas nos las van a regalar, nos van a regalar las gomas, nos van a regalar el trabajo, por supuesto, y el cariño que ponen siempre nuestros voluntarios. Y, bueno, pues, para coger un poquito de dinero para mantener el albergue. Pues sí, poco a poco, ¿no? A ver si todos vamos arrimando el hombro, como en tantas otras cosas que hemos demostrado estos días de cuarentena, de estado de alarma, que somos solidarios, pues hay que seguir demostrándolo porque la vida continúa, ¿no? Por supuesto. La vida continúa, y siempre decimos eso, que los animales pues tienen la misma costumbre de nosotros de comer todos los días, la triste costumbre de ponernos enfermos, pues eso hay que llevarles al veterinario, los tenemos que esterilizar, hay que gastrarles, les tenemos que poner microchip, vacunarles, hacer test. Mira, al final casi están los animales más controlados que nuestra propia salud, ¿no? Los tenemos más controlados que la nuestra. Y, bueno, luego sí que hemos tenido, como te comentaba antes, la suerte de que tenemos, ahora hemos habido un par de casas comerciales que últimamente nos han hecho un donativo importante de pienso, que quería nombrarlas con tu permiso. Una es Gosby, que es una marca de pienso bastante natural y bastante bueno, pues nos han hecho un gran donativo. Y durante el resto del año, la fábrica Dibac, Dibac Diprotec, que está aquí al lado, Fuente Pelayo, pues es una empresa segoviana que a lo largo de todo el año pues nos hace donativos de pienso y desde aquí también se lo queremos agradecer. Yo el nombre de toda la asociación, por supuesto. Pues hablábamos de solidaridad y ahí están esos gestos solidarios y seguro que van a continuar. José, hablábamos también esta semana de que 42 municipios ya de la provincia han entrado en fase 1, por tanto allí pues hay más libertad, es decir, hay un confinamiento un poquito más relajado y sobre todo esto nos afecta, ya nos hablaba Dani Jiménez, nuestro educador canino, en la sección anterior de cómo podía afectar la desescalada a nuestros perros, sobre todo, porque bueno, pues ahora hemos estado en casa con ellos mucho tiempo, no les hemos dejado solos ni un minuto, pero claro, ahora que ya podemos salir a dar paseos y tal, pues a lo mejor no siempre les sacamos con nosotros y esto les podía afectar un poquito, esa ansiedad por separación. Ahora también ocurre que en estos municipios y ahora ya cuando Segovia vaya entrando en esta fase 1, esperemos que sea pronto, pues claro, va a haber más gente en las calles, más coches, más movimiento y de estos meses atrás que ha estado todo tan tranquilo, ¿esto les puede afectar también a nuestros perros cuando salgan de paseo? A los perros y igual que a nosotros, yo ahora me estoy acostumbrando a salir por la calle y cruzar por la calle sin mirar, es que no miras, porque es que no pasan coches, entonces claro, pues lógicamente a los perros les pasa como a nosotros, tenemos que volver a la normalidad, tenemos que ir con cuidado, tenemos que empezar a sacarle primero por zonas que no estén muy transitadas, tenemos que sacarle por sitios que no haya demasiado ruidos, todo también siempre teniendo en cuenta, estamos hablando de perros, el carácter que tiene el perro, si el perro es un perro extrovertido, juguetón, pues no vamos a tener nunca ningún problema porque ver con nosotros, confía en nosotros y lo que hagamos nosotros lo va a hacer él, si por el contrario tenemos un perrito un poco más tímido, pues tenemos que tener cuidado, yo creo que lo que impera siempre es el sentido común, vemos, todos conoceremos el carácter de nuestro perro, igual que conocemos el nuestro, pues cuando salgamos los primeros días a la calle tenemos que tener cuidado, como decía, al cruzar la carretera porque yo vivo en un pueblo y es que no pasan coches y ya van a empezar a pasar coches, hay que hacer las cosas, pues igual, el nombre lo dice, desescalada, poquito a poco, el primer día le sacamos un poco por las afueras de la ciudad, por el campo, al día siguiente le vamos metiendo un poco por los semáforos hasta que ya, yo creo que cuatro o cinco o seis días están otra vez acostumbrados porque lo normal es eso, que viven con nosotros y están educados y acostumbrados a lo mismo que nosotros. Lo que nosotros hagamos nos van a seguir, ¿no? Por supuesto, son, pues eso, ellos al final son un apéndice nuestro, son uno más de la familia, o sea, es como si tenemos, hemos tenido a los niños metidos en casa tres, no sé cuántos han estado al final los pueblecillos, dos meses, por dos meses iba a decir tres semanas, ocho semanas, cuando han salido a la calle pues parecía eso una película, vamos, una película de terror, donde todos los chavales corriendo, pues bueno, no vamos a dejar a los niños que salgan corriendo y dicen a lo que quisieran, pues poquito a poco hasta que se han ido acostumbrando y hasta que se acostumbre porque todavía no pueden jugar con sus amigos, ir a los parques, pues los perros se van. Tienen la suerte de que si vamos dos propietarios pueden salir los dos perros, nosotros no nos juntamos pero ellos sí que pueden jugar juntos, en ese punto tienen un poquito más de suerte que nosotros, pero bueno, hay que hacer las cosas poquito a poco y con dos dedos de frente y ya está. No creo que tengamos demasiados problemas. Pues sí, vamos a ver en el vídeo que nos ha mandado Dani Jiménez, nuestro educador canino, también un poquito más en detalle todo esto que nos has comentado, José, de cómo afecta sobre todo a nuestros perros la desescalada porque los gatos van un poco más a su ritmo, ¿no? No, los gatos son animales caseros, los que viven en casa, los que tienen suerte de tener un jardincito o tener un balcón pero están en familia, los gatos están encantados, están todo el día con nosotros y en casa, yo creo que a algunos gatos al final hasta les molestamos, ¿no? Porque los gatos siempre decimos que tienen un carácter más señorial, ¿no? Los gatos son los reyes de la casa y entonces el gato dice que hacen todo el día aquí en mi casa y se vayan por ahí ya a dar una vuelta y me dejen un ratito en paz y que me dejen dormir tranquilo. Bueno, es una broma pero lógicamente los gatos no salen de paseo y tal, están en su casa, están encantados de estar con nosotros, de jugar con nosotros, de dormir la cesta encima nuestro en el sofá y a currucarse en nuestra manta. O sea que eso tiene a este punto menos problemas. Pues vamos a ver un poquito más como decíamos cómo va a afectar la desescalada, cómo está afectando ya la desescalada a nuestros perretes, sobre todo a esa parte tan importante de nuestra familia que son nuestros animales de compañía, en este caso nuestros perros. Lo vamos a hacer en el vídeo que nos ha enviado Dani Jiménez, nuestro educador canino. José, muchísimas gracias como siempre. Recordar www.asociacionanimalejos.org que hay muchísimas formas de colaborar. Pues sí, daros las gracias como siempre a vosotros, ya dado las gracias a las casas comerciales que nos han hecho donativos últimamente y espero que la semana que viene o la próxima vez que hagamos el programa tenga una lista interminable de agradecimientos en vez de tener una lista interminable de peticiones como siempre tengo. Pero bueno, ahí andamos resistiendo y gracias por las oportunidades que siempre nos da y de salir al público y que la gente conozca nuestra labor. Pues muchísimas gracias, José. Hablamos, estamos en contacto. Un saludo. Gracias a vosotros. Pues ahora, como les decía, vamos a ver ese vídeo de nuestro educador canino Dani Jiménez de cómo afecta esa desescalada sobre todo a nuestros perros. Miren. Hola a todos, soy Dani de Anut Educación Canina y aquí estamos pues otro día más para daros algunos consejos sobre perros y sobre educación. Bueno, quería empezar con el tema, bueno, de la desescalada de que vemos ahí en el horizonte que va a empezar y cómo puede afectar a nuestros perros. Si tenemos un perro que no tiene ningún tipo de problemas, que es un perro, bueno, que tiene una vida normal, no tenemos que hacer nada especial más allá de, bueno, de las cosas, de salir con el con cabeza y demás. Pero sí que es cierto que a muchos perros que son sensibles o que pueden tener algún problema de comportamiento como miedo a personas, problemas a la hora de sociabilizar con otros perros, sí que les puede afectar. Hemos estado una temporada o estamos aún un momento en el que hay mucha menos gente por la calle, se cruzan con muchos perros, entonces parece como que nuestros perros van más tranquilos y van más relajados. De esto vamos a pasar una situación en la que va a empezar a haber mucha más gente en la calle, se van a empezar con muchos más perros o con esas cosas que les dan miedo como pueden ser coches, determinados ruidos. Entonces, debemos tener esto en cuenta que es un cambio muy de golpe, muy drástico. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues que los paseos de nuestro perro sean paseos cortos, agradables, paseos en horas en donde se vayan a encontrar con menos gente, bueno, primera hora del día, última hora de la tarde, por ejemplo, y sobre todo, ir a su ritmo, que el paseo sea ir a su ritmo. Si quieren olfatear en un sitio, olfateen tranquilamente, no hace falta recorrer mucho espacio, sino que el perro realmente vaya relajado y disfrute. Si nos cruzamos con otro perro, nuestro perro, por ejemplo, puede ser un poco reactivo, puede tener un poco miedo a otros perros, pues podemos intentar distraerle. No es momento de trabajar nada realmente, sino salir un poquito del paso, pero evitar en la medida de lo posible todas esas experiencias. Luego, también quería comentar el tema de correr con el perro. Realmente, ahora que podemos salir a hacer deporte, muchas personas están utilizando esto para ir a correr con su perro, y realmente ya estamos viendo que clínicas veterinarias están dando avisos de que está habiendo problemas, está habiendo lesiones, está habiendo una serie de historias. ¿Qué debemos tener en cuenta si queremos salir a correr con nuestro perro? Pues lo primero es que nuestro perro esté en forma. Si tenemos un perro que no está en forma, no debemos hacer este ejercicio. Si queremos realmente correr con él en el futuro, pues habrá que hacer una preparación física. pero no podemos un perro que tenga un poquito de obesidad, un perro que ya tenga cierta edad, realmente podemos acabar en el veterinario con él. Luego, mucho cuidado con el calor. Ahora empezamos también en una época en que viene más calor, entonces es completamente desaconsejable hacerlo en horas de calor, ¿vale? Que ellos lo pueden llevar bastante peor que nosotros. luego también el material, ¿vale? Que si utilizas, están viendo cosas, yo lo he visto en mi pueblo, están viendo por la tele y otros compañeros nos lo están contando, de gente corriendo con perros usando collar, usando arneses antitiro, usando, bueno, herramientas que no se debían utilizar nunca como collares de ahorque o collares de pinchos. Podemos generar lesiones muy graves a nuestro perro, ¿vale? Si queremos correr con nuestro perro, debe ir con un arnés, que un arnés que sea cómodo. Incluso podríamos utilizar, yo tengo por aquí, un equipo de de Hany Cross para contaros un poco cómo es. Es un arnés que en el que la sujeción va muy atrás, en la espalda, no interfieren las articulaciones para que el perro pueda correr cómodamente, ¿vale? A su vez, esto va, pues con un arnés para la, para el humano y con una correa que tiene una peculiaridad, que es que es elástica. Entonces, si el perro da tirones, no se va a producir una lesión. ¿Esto hace falta para correr? No, esto realmente es un equipo de Hany Cross, pero esto ya sería como lo ideal. Luego, más cosas que tenemos que tener en cuenta en este sentido es, por un lado, el tiempo, ¿vale? Un perro que no esté acostumbrado a correr no puede salir a correr media hora. No, es muy probable que sufra algún tipo de problema. Entonces, si como nosotros hay que ir incrementando una cosa de cabeza, igual que nosotros ahora, igual no estamos en la mejor forma física después de todo este confinamiento, salir a hacer una carrera de una hora, una hora y media, probablemente tengamos problemas. Pues con nuestro perro, igual. Y por otro lado, lo más importante es que nuestro perro disfrute, ¿vale? A muchos perros no les gusta y no entienden. Simplemente ven a su mano que sale corriendo, no entiende qué ocurre y corre a su vera o más adelante. Pero no entiende mucho qué es lo que está pasando. Por eso, con este tipo de perros se recomienda entrenar algún tipo de disciplina deportiva o explicarles un poco en qué consiste esto de correr. Y luego, que lo disfruten porque no es real que a todos los perros les guste esto. ¿Que les guste echarse cuatro carreras con otros perros jugando o jugar cinco minutos? Seguro. Pero realmente, un ejercicio físico de estar diez, quince, veinte minutos corriendo, a muchos perros esto no les va a agradar. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que ver. Que a nuestro perro disfrute con esto. Y bueno, cambiando un poquito de tema, quería hablar hablaros un poco también de la protectora. Durante esta temporada no ha podido ir gente, no han podido ir voluntarios a sacar a pasear a los perros y esto se está notando. Se está notando en perros que tenían miedo a personas, que se sentían inseguros, han dado unos pasitos para atrás a pesar de que nosotros sí que estamos yendo a trabajar con ellos. a la vuelta cuando podamos ya desplazarnos y cuando podamos hacer una vida normal sería estupendo que fueran voluntarios a pasear a los perros de la protectora, además el entorno es súper bonito, porque al final son perros que viven aislados. Entonces, necesitan ese contacto con el ser humano para en el momento de ser adoptados que no surjan problemas. Una cosa, por ejemplo, que yo siempre recomiendo a mis alumnos es que vayan con sus perros a pasear allí con los animales. Es una forma de socializar a tu perro y además darle la oportunidad a un perro de la protectora de darse un buen paseo, de disfrutar con humanos y de salir a ver el entorno. Entonces, sería estupendo que eso, a la vuelta, cuando las circunstancias lo permitan, la gente se anime a ir allí a pasear. Es una experiencia muy buena. Vais a ver que los perros que hay allí son súper cariñosos. Ya os digo que hay algunos que tienen miedo, pero no es algo que vayan a agarrarles o algo así. No, nada por el estilo. Todo lo contrario, son perros que lo que necesitan son tiempo. Pero esos son los menos, ¿vale? Por otro lado, allí también se necesita, siempre lo decimos, una mano para todos. Se necesita una mano a la hora de limpiar, a la hora de donaciones. Que nuestro compañero José ya habla de estos temas con la cadena. Y nada más. Solo eso. Otro día hablaremos más tranquilamente con más consejos. Espero que estéis disfrutando de estos paseos que ya podemos dar, que vuestros perros y, bueno, vuestros gatos, vuestros compañeros estén llevándolo bien y que vosotros también. Y aquí estamos como siempre para cualquier duda o lo que se necesite, aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo. 247 752 423 Neumáticos del grupo Amaral. Pasar la noche en la calle desde luego es lo que estamos deseando, pero de momento, ya saben, toca seguir siendo responsables. Con esta canción se quedan. Darles las gracias como siempre por habernos acompañado en un programa más. Mañana les veo con más de 8 Magazine. Adiós. Cuídense mucho. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve toda la noche en la calle? Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la unidad del mar. No sé si quieres que me quieras o si me vale que me entiendas no sé qué tiendas yo aquí. Me pongo ahorita en la arena si solo quiero vivir. ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe toda la noche en la calle? Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la unidad del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la unidad del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!